Una mujer deseada, ella es Paola Barrientos. Vamos todavía, Paola. Vamos todavía. De Jennifer López a Paola Siles Calas. Deseada por todos los programas de televisión, lo logramos nosotros. Y tempranito. Historia del corazón, mañana. ¿Qué vamos a ver, por ejemplo? Un capítulo, estuve leyendo algo. Fuerte. Imperdible. Sí, espero. No sé, lo hice y me fui y no vi nada. Qué historia, ¿no? Sí, sí. Tentanos algo, dale, a ver. Bueno, es la historia de una muchacha embarazada que va, empieza a tener ciertas fantasías con su médico y arma, digamos, un pequeño despelote en la vida. ¿Se enamora de los tetras? Es más que enamorarse o diferente, digamos. Tiene una patología, ella... Se enferma, en realidad, ¿no? ...psiquiátrica, con lo cual asume que él está enamorado de ella. ¿Y cómo fue hacer este trabajo con Miguel Ángel Zolá, por ejemplo? Tiene varias ocasiones ahí también. Grandes actores, la verdad que es impresionante. Y una experiencia, digamos. Me dio cuando me llamaron y me dieron el guión y eso, como un cuiki que digo, ay, no, 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 no sé. Ante esta evidencia te daba... ¿Por qué? ¿Por los compañeros o por lo que te planteaba el desafío de hacer un personaje de este tipo, así con problemas psiquiátricos? En realidad, digo yo, la gran experiencia que tuve en tele tuvo que ver con graduados y que claramente tenía un... Era algo muy diferente a lo que se necesitaba de mí. Y yo este tipo de trabajo no había hecho nunca. Tan dramática, ¿no? Pero quedaste conforme. ¿Quedaste conforme? Te cuento el miércoles. No, no vi nada, nada, nada. No, no, no vi nada. Quedé muy conforme con el trabajo, digo, el modo en el que se trabajó. Me serenó también y me dio confianza y me daba imposibilidad decir que no, sabiendo que mis escenas eran con Miguel Ángel Zolá. Decía, no me la puedo perder, por miedo porque me voy a arrepentir. Decía, no me la puedo perder.